A lo que Mauricio me respondió, la medida agrava las crisis. Económicos del país. Este plan de austeridad es un nombre muy grande para un maquillaje que van a hacer. Que son medidas... Va a ser importante, ¿no? Poder manejar la cifra para más adelante, viceministra. Para quienes aún no comprenden todo lo que abarca el efecto mi ley en América Latina, el presidente de mi país, Luis Arce Catacora, el presidente socialista Luis Arce Catacora, ha empezado a aplicar medidas de reducción del déficit fiscal. Pero, ¿serán estas medidas realmente las adecuadas o suficientes? ¿O simplemente otra patomima populista del socialismo de América Latina? Veamos. Económicos del país. Este plan de austeridad es un nombre muy grande para un maquillaje que van a hacer. El déficit público en Bolivia existe hace 11 años y es enorme. Tiene que ver con 2.000 millones de dólares de subsidios. Tiene que ver con empresas públicas que no funcionan. Tiene que ver con un aparato estatal de más de medio millón de personas. Tiene que ver con sueldos altísimos de los jerarcas del poder. El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, mediante sus redes sociales, afirmó que es una medida tardía del gobierno. No obstante, la saluda. Por regla general y como consejo de vida, nunca confían en un zurdo. Así que no, o sea, realmente me cuesta mucho tragarme el verso de Carlos Mesa de que es lo correcto. Eso ya me hacía dar dudas acerca de lo que estaba pasando. Pero bueno, a ver, continuemos bien. Por su parte, el senador Rodrigo Paz Pereira, de la misma Alianza Política, afirmó que lo grueso del Estado no alcanza ni al 2% de los gastos que se presentaron. Lo grueso del Estado son los salarios. Cuando tú divides, cuando ustedes dividen, observen en la división de cómo es el presupuesto, 60% va en el tema gasto corriente. Todo el presupuesto, 60% son salarios, gasto corriente. 24% va en servicio de deuda, para pagar la deuda internacional, el servicio, no el capital. Y solo el 16% es para inversión. ¿Dónde inviertes? En tus empresas estatales. Y tus empresas estatales no te dan utilidad. Entonces, esto de austeridad es para cortar el teléfono a 4 o 5, para que el mujer que hoy día tenía no tenga celular. Ok, ¿qué es lo que dice Rodrigo Paz? Para quienes no tengan contexto de Bolivia, básicamente Rodrigo Paz es un congresista, exigiérmelo así, un diputado, que es de Comunidad Ciudadana, que es un partido de centro-izquierda, bueno, es más tirado a la izquierda, y él como tal creo que es más tirado a la centro-derecha. Pero en lo que dice tiene toda la razón. No es suficiente reducir eso, pero tengo que destacar que sí es un buen paso. Y al final del video les voy a explicar por qué considero que es un buen paso lo que está haciendo Luis Arce Catacora. Locura que diga eso, pero bueno. El diputado arcista del Forburgos destacó la medida y señaló la necesidad de implementar medidas para ahorrar en la subvención de combustible. La subvención que hacemos a los hidrocarburos, digamos, a los combustibles, mejor dicho, es muy elevada para todos, es de conocimiento, son miles de millones de dólares que gastamos anualmente para subvencionar los combustibles. Y por eso es ese comunicado de que debamos tener lo mínimo posible los gastos necesarios en las instituciones públicas y lógicamente en la misma ciudadanía porque todo lo que se gasta día a día es subvencionado más del 70% por el gobierno nacional. Para Leonardo Loza, senador de la Levista del Movimiento al Socialismo, son los legisladores y autoridades que deben dar el ejemplo y rebajar sus sueldos. Y creo que los políticos hay que darle una señal en tema de austeridad. Hay que rebajarnos nuestros salarios, hay que reducirnos que si algunas autoridades principalmente designadas tienen algunos privilegios, hay que deshacernos de esos y hay que darle más prioridad a nosotros. Quiero concentrarme 10 segundos nada más en lo que ha dicho este señor, que es un diputado del MAS. Estamos hablando de que él está pidiendo reducción del Estado, o si quieren verlo así, reducción del déficit fiscal o medidas de austeridad, que en realidad son recortes presupuestarios, aunque no quieran llamarle así. Somos recortes presupuestarios, señores, dejemos de mamar. Pero me parece muy importante que un diputado diga eso. Y al final les voy a explicar por qué, quédense hasta el final, porque es muy importante entender esta posición. Los cuestionamientos que se están dando con relación a este plan de austeridad. Pero, ¿en qué consiste este plan? Lo vamos a conocer a través de estos cuadros, por favor, para que usted entienda las determinaciones últimas asumidas por el gobierno. Y la han denominado así. La política de austeridad, en el marco de la política de austeridad, dice el documento, el comunicado, con la finalidad de precautelar la sostenibilidad financiera y realizar un manejo apropiado de los bienes del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas dispone que las entidades del sector público deben racionalizar y o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento, enfocado principalmente en, lo decíamos, viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión, renovación de vehículos a lo estrictamente necesario, servicio de imprenta, optando por difusión de sus publicaciones, memorias institucionales y otros medios electrónicos, y página web institucional, queda prohibida la impresión de agendas, pasajes y viáticos por reuniones u otros procurando, el uso de tecnologías de información para su efectiva comunicación, activos fijos, como equipos de oficina y de computación, precautelando que su adquisición sea de prioridad institucional. Asimismo, las entidades y empresas a nivel central del Estado deberán dar cumplimiento al decreto del 31 de enero de 2004, que establece lo siguiente, los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas, ahorro en consumo de combustible, quedando prohibida la asignación a otros servidores públicos no consignados en la referida norma, la compra o alquiler de bienes inmuebles solo será posible en casos de extrema necesidad y previo análisis de CENAPE y cumplimiento de la normativa vigente, y finalmente el servicio de telefonía celular queda autorizado ubicadamente a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico de la administración central, cualquier excepción deberá estar autorizada por la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, a través de la resolución expresa. Son el detalle de los planes de austeridad en esos diferentes puntos, la política de austeridad en esos diferentes puntos que acabamos de leer. Como verán, las medidas no son realmente recortes, no sé, reales o recortes que puedan tener impacto dentro de lo que son los gastos estatales. No obstante, siguen siendo recortes presupuestarios, aunque no le quieran poner ese nombre, porque ya he visto a muchos masistas diciendo que no son recortes, que son medidas de austeridad, porque los gobiernos neoliberales son los que hacen recortes, ellos están haciendo medidas de austeridad contra los propios gobernantes y que ellos tienen que dar ejemplo y pavada y media. Ok, son medidas de recorte presupuestario y reducción de Estado. ¿Por qué me parece importante esto? Porque creo que las medidas liberales se están volviendo populares y eso es muy importante entender. Esos activos, esa partida que acabo de mencionar, la viceministra, ¿cuánto significa en gasto anualmente? Porque es importante que la población conozca de cuánto presupuesto es que se genere ese ahorro de mil millones de bolivianos anuales. Como le decía, tenemos en el presupuesto hoy del 2024 el 25% de 265 millones. Evidentemente representa un porcentaje no representativo porque no estamos atacando todas las partidas, porque lo que quisiera aclarar es que nosotros estamos dejando esta decisión a las entidades para que puedan optimizar su gasto en las partidas o en los gastos que sí se pueden hacer sin afectar su funcionamiento a la calidad y al servicio que prestan a la sociedad. Viceministra, permítame que yo insista con la pregunta porque creo que es importante que la población conozca la cifra, no el porcentaje. La cifra. Se ahorran mil millones de bolivianos por año. ¿De cuánto es el gasto de estos mil millones que se ahorran? ¿Cuánto es el gasto? No en porcentaje, en cifra, por favor, viceministra. Sí, permítame, por favor, en este momento le doy la cifra. Sin embargo, lo que quisiera aclarar que es el punto y para que la población no se entienda, porque más que, digamos, en cifras, la población nos va a entender en el sentido de que podamos nosotros decir que las entidades públicas pueden optimizar sus gastos en estas partes. ¿Tiene la cifra, viceministra, por favor? La entiendo, pero ya nos ha explicado esto en varias oportunidades. La cifra, creo que es importante. ¿La tiene, la maneja o quiere que le demos un tiempo? Sí, no, en este momento no tengo la cifra, ¿no? Sin embargo, sí representa este mil millones que hemos ido ahorrando desde el 2021. Entonces, aproximadamente el 0,5% es lo que va a establecer de un ahorro acumulado. Eso nos va a permitir. Estas medidas que son medidas... Va a ser importante, ¿no?, poder manejar la cifra para más adelante, viceministra. Eso tuvo que doler. Nos quedamos con la duda. Sí, no, a ver, usted nos daba una cifra, no sé si estoy correcto, no sé si la maneja. Era importante manejarla, evidentemente, viceministra, para que la población sepa de cuánto estamos hablando, porque no es lo mismo un ahorro de mil millones de bolivianos de una cifra enorme, presupuestariamente hablando, que de una cifra que se acerque a este monto de ahorro. Es como en la casa. Ministro, ¿qué me gasta más? ¡Lo he hecho! Usted nos habla de una cifra de mil millones de ahorro anuales, y por lo que usted nos dice, es el 25% del gasto, no sé si del presupuesto general del Estado, del que está hablando, que es ese 25%, del total del presupuesto de gasto. Sí, por ejemplo, ahora en el presupuesto de gasto de la gestión 2024 vigente, tenemos 3 mil millones de bolivianos para el gasto de todas las entidades públicas. De estas cifras que tenemos la proyección o la estimación de ahorrar mil millones de bolivianos. Esos son los fondos, Juan Carlos. Sin embargo, también, como les hablaba, entre otras medidas como tal, pues tenemos la subasta, que también en el monto es importante, el ahorro que se ha tenido, que son una de más de las medidas que nosotros hemos implementado, que igual se ha ahorrado un millón 145 mil bolivianos desde la gestión 2021, que son medidas importantes, y otras medidas más que se han implementado para el ahorro en la administración pública, no como un plan de autoridad general, sino las medidas que se han ido implementando con las diferentes normativas que se han emitido. Vamos a olvidar el hecho de que esa es nuestra viceministra y literalmente no entiende nada de datos y ni siquiera tiene las cifras correctas o cifras de algún tipo y se ha tenido que inventar al tiro, pero más allá de eso, vamos a retomar el punto anterior que me parece el más importante, siéndoles honesto. ¿Ok? Tomemos en cuenta que esa es la viceministra y no conoce los datos, pero no, a ver, ya, en serio. Tomemos en cuenta que el movimiento socialismo, como siendo un partido populista y socialista, va a tomar siempre medidas populistas y socialistas, ¿ok? Pero dentro de las medidas populistas tiene que no tomar necesariamente medidas populares para ganar el 2025. Normalmente, ¿qué es lo que hacía en otros años? Tomar medidas de la agenda, si quieren verlo así, tomar medidas relacionadas con, no sé, superprogresistas, superwoke, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, la mayoría de los partidos se está concentrando en hablar de déficit fiscal, en reducción del Estado, están hablando acerca de reducirle privilegios a los políticos de altos cargos, que vendría a ser la casta política, etcétera, etcétera. ¿Por qué me parece importante esto? Porque de esa forma me doy cuenta de que las medidas liberales están volviéndose populares entre la población boliviana. ¿Qué significa eso? El discurso liberal ya tiene cabida en Bolivia. Eso es lo que me parece más importante de estas medidas, ¿ok? Así de simple. Eso en cuanto al impacto conductual, si quieren verlo así, ya que soy psicólogo, y al impacto social, si quieren verlo de alguna forma. Pero más allá de eso, creo que hay un análisis económico detrás de estas medidas, que evidentemente no lo conozco yo, porque no soy economista y no quiero aplicar una falacia contra mí mismo, pero creo que es importante que una persona más experimentada en el área nos pueda explicar qué es lo que está pasando. Así que le he preguntado a Ríos Mauricio, por si quieren buscarlo, a Mauricio Ríos García en Twitter, y le he preguntado qué es lo que opina acerca de estas medidas, considerando que además que es el único economista liberal que tenemos en Bolivia, o al menos uno de los pocos que tiene la llegada que tiene, ¿ok? Y nada, me he respondido esto. Como siempre yo soy transparente con ustedes, con lo que opino y con lo que quiero decir, y con lo que creo que es correcto. Así que nada, básicamente yo le he preguntado tanto a Antonio Sarabia, que me parece un referente, a Juan Pablo Chamón, que también me parece un referente, y a Mauricio Ríos, que me parece el mayor referente, siéndoles honesto, y les he puesto esto y confundido, no sé qué decir, acerca de una noticia en que básicamente el gobierno ponía siete medidas, que es la que ya hemos visto antes, de austeridad para reducir gastos. A lo que Mauricio me respondió, la medida agrava la crisis, porque el problema no es el gasto de los funcionarios, sino el gasto en funcionarios. El problema es el gasto estructural y no el corriente. Esos recursos deben ser liberados para que sean redirigidos por el mercado hacia donde son necesarios. En otras palabras, quieren salvar al paciente que ya está en estado terminal a base de medicina alternativa. O sea, eso es lo que básicamente ha querido decir Mauricio. Es insuficiente. Es como que quieras reparar tu carro. O sea, tu carro no avanza, no tiene gasolina, está mal la transmisión, están desinfladas las ruedas, y quieres solucionar eso poniéndole, no sé, un cartel de un gatito, ¿sabes? No, no es suficiente, evidentemente. Yo qué sé. Está bien, ok. Quieres arreglarlo, está bien. Pero no es suficiente ni en pedo. Así que nada. Olvidémonos del hecho de que Luis Arce Catacora puede ser medianamente liberal, porque es prácticamente imposible. No obstante, tomemos en cuenta que las medidas populares ahora son también liberales. Lo que significa que la mayoría de partidos ahora van a intentar engañarnos, además, con que ellos también son liberales. Lo que por un lado hace que el liberalismo sea, ¿saben? Un poco menos indistinguible de otros partidos. No como antes, que era bien fácil distinguir a un liberal de prácticamente cualquier otro. Ahora, pues nada. Va a ser muchísimo más difícil. Y nada. O sea, ustedes saquen sus propias conclusiones. Realmente me gustaría muchísimo saber cuál es su opinión acerca de lo que está pasando ahorita en Bolivia y en América Latina acerca de esta rebelión de alguna forma de los partidos tradicionales hacia las medidas liberales. Quisiera saber qué es lo que opinan específicamente de lo que está haciendo Luis Arce Catacora. Si es una medida populista, si está bien, si está mal, si es insuficiente. No lo sé. Ustedes díganme. Si está mal. Quizás eso es un maldito neoliberal, ¿no? Pueden seguirme en mis redes. También pueden seguir a Mauricio Ríos tanto en Twitter como en su página web, que también tiene una página web y tiene unos artículos de putísima madre. Es uno de los... De verdad que es uno de los pocos liberales que tenemos en Bolivia. Así que agradecidísimo con Mauricio Ríos siempre por su voluntad y por su buena onda. Pueden donarme a través de este QR. Y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. La línea de que tú nos avasalles libertad Es lo que el pueblo pide Mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen El sol no se ha escondido Ni la luna se ha escapado Solamente han sido calculados